que otra cosa es un árbol más que libertad para mí me arca carol g brine man booking los reyes con los dios oídos para la muerte de cita ellos para evitar Amor Hydro Luyan, Luyan E, e E, e E, e Uwa, uwa Y si te abrazo Es para sentir Que a nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Ah, brrr, ah, 11 millones por un disco que se muerda Ah Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata Ah Porque siempre que la veo me dice bebe Tú me matas Uwa Ah Tu totito esta botando el aire y vas por mi Tú me lo mamas y yo juego con tu peli Y el cielo nadie muere pero se mata por celo Sacarlo de raíz Y Y Y Nosotros es un secreto que nadie se entere No Imposible el celibato sin ti me mato Hasta la muerte hicimos un pato Y Yeah Cuerpos de luz Corriendo en pleno cielo Cristales de amor amarillo No dejaré que seas fría Yo podría calentarte Para abandonarme y renazar De que yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Tanto el mundo somos amigos y lo hacemos escondidos Si yo solo en mi cama Dios es el testigo Lo de nosotros es un secreto que nadie Hay dentro tuyo Caigo del sol Hay dentro tuyo Es único Hay dentro tuyo caigo del sol adentro tuyo es único es único vestido todo de rojo como de pull, los palos y las costas son todas full los quiero los bobo por el ye blue, cincuenta mil encima como fa ru